Música Cada movimiento y cada paso que tú das No me pierdo ni un segundo queriendo verte pasar Esperando tu mirada para con la mía decir Que te quiero me enloqueces y que estoy muy enamorado Me da miedo cuando quiero confesarte que te quiero Que por ti me muero, quisiera decírtelo Y un momento yo puedo Teniendo que frenar mis ganas locas por tenerte Quisiera abrazarte, tenerte y amarte Quisiera acariciarte Y es porque estoy enamorado de ti Si en mis sueños te sueño Llamándote cuando duermo Es por el deseo que tengo De ser tu dueño Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Música Yo vivía Música Teniendo que frenar mis ganas locas por tenerte Quisiera abrazarte, tenerte y amarte Quisiera acariciarte Me desespero cuando estoy cerca de ti Que al instante quiero darte este amor que por ti siento Y esta pasión de por ti Destroza mi pecho Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Enamorado, enamorado Yo vivo enamorado de ti Música 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 Gracias por ver el video.